Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Y la primera de las informaciones tiene que ver con una noticia triste y es la despedida de Hilda Bernal. Nos queda obviamente la satisfacción de saber que tuvo una vida plena y que nos brindó unos trabajos maravillosos. Ella tenía 101 años, ya la noticia la confirmó en el día de ayer la Asociación Argentina de Actores, dando cuenta además de que era una de sus socias más longevas, con el número de carnet número 26 a sus 101 años y una trayectoria enorme que incluye más de mil radioteatros, 50 programas de televisión, 20 películas, obras de teatro. Y transitó todos los géneros, transitó todas las formas del arte, de la actuación y siempre lo hizo con la misma convicción y con la misma entrega. Por eso, cuando sufrió un ACV en el año 2014, ella nunca se sintió plenamente recuperada como para volver a trabajar de lleno en la profesión, hizo algunas cositas, pero siempre se sentía que no estaba plena. Y esto, digo, me tocó entrevistarla después de aquel incidente y las veces que pude charlar con ella, ella me decía que no se sentía que estaba bien, incluso decía no, porque fíjate que a mí me parece que tal cosa o tal otra. Y uno la veía y estaba perfecta, estaba impecable, pero ella en su perfeccionismo y en sus ganas de entregarse plenamente sentía que no estaba atónico para poder volver plenamente a la actuación, principalmente por un temita, la voz, que eso sí le había afectado y tenía la voz un poco debilitada por la afección que le había provocado el ACV en las cuerdas vocales. Pero siempre una mujer divina a la hora de tratarla, sumamente querida por el público, a pesar de que le tocó, en suerte, interpretar a muchísimas villanas, en toda la televisión y en las novelas. Mira, cuando uno repasa, es la historia de la televisión, la trayectoria de Ida Bernard, fíjate en títulos, Alta Comedia, Muchacha Italiana Viene a Casarse, Antonella, El Amor Tiene Cara de Mujer, Rosa de Lejos, Se Dice Amor, La Extraña Dama, Cosecharás Tu Siembra, Celeste, Pobre Clara, y por supuesto, ya para las nuevas generaciones, de la mano de Chiquititas, de Floricienta, de Rebelde Güey. Ahí está, mirá, ahí estamos viendo. Ahí está, que supieron conocerla, ¿no? A través de ahí hablamos de este personaje de mala, de cuento, entrañable al mismo tiempo, que decía que los chicos la admiraban y les daban miedo cuando se la cruzaban, pero a ella le divertía porque había toda una generación que no la había conocido a través de las novelas que, a lo mejor si vos no la viste, tu mamá te la mencionó, o tu abuela, porque son títulos muy, muy emblemáticos, ¿no? Mirá esas fotos divinas en blanco y negro. Así que, digo, repasar un poco la trayectoria de Hilda, repasar la historia de nuestra televisión y de nuestro teatro y nuestro cine. Así que, más allá del dolor de la pérdida, nos queda el placer de haberla disfrutado plenamente a una mujer que supo entregarse en cuerpo y alma a esta profesión a lo largo de 70 años de trayectoria. Impresionante. Impresionante. Y que además se había enfermado de COVID y logró recuperarse. Lo superó. En plena pandemia también. Mirá, qué barro. Así que, bueno, ya en los últimos días ya no estaba muy bien, pero, bueno, nos queda este placer enorme de haberla disfrutado. Gracias, Fábio.